Buenos días y muchas gracias por los elogios desmedidos. Pues efectivamente no soy un holograma, soy la persona viviente que está con ustedes, pero otra vez, de aquí a unos años, venga el holograma mío o mi clónico, envíe mi clónico para que de la conferencia me quedara yo descansando en la playa. Para hablar de nuevas tecnologías, permítame que empiece utilizando buenos conceptos que vienen del campo de la etología, del estudio del comportamiento animal. Los etólogos distinguen entre la neofobia y la neofilia, es decir, hay animales extremadamente conservadores, tienen comportamientos muy rutinarios y estancos. En cambio hay especies como los primates, el chimpancé, el gorila, el rongo y tal, que son animales muy curiosos, exploratorios, inquietos y que se definen por la neofilia, por la exploración. De estos primates hubo uno que era el más neofílico de todos, que se convirtió en homínido, porque se adentró en la sabana, la sabana era un territorio desprotegido, más peligroso que la selva, la selva era más protectora. Se adentró en la sabana, adquirió la estación vertical, erecta, por la cuestión exploratoria, para poder ver los peligros a distancia. Y este homínido audaz, neofílico, es el que nos presidió como nuestro tatarabuelo, metafóricamente hablando me refiero, no era más que tatarabuelo. Venimos por consiguiente de una cultura neofílica, exploratoria, audaz, a veces temeraria, que además inventó, muy poco después inventó los primeros instrumentos, la tecnología, las máquinas. La primera máquina, como Kubrick nos contó muy bien, en 2001, fue el hueso, como elemento de agresión, y en una elipsis genial, Kubrick explica que el hueso es el antecedente del astrolabe, la primera útil que el hombre utiliza como instrumento. De modo que el homo sapiens se convirtió en homo faber, homo faber, ustedes que están en el tecnológico supongo que saben lo que es el homo faber. Y después empezó a inventar otras máquinas y aparatos que son los medios de comunicación de masas. Y cada medio nuevo que apareció en el paisaje provocó resistencias neofóbicas, o sea, nació bajo la sospecha. Cuando hoy leemos, por ejemplo, las críticas, las cautelas, las sospechas que acompañaron el nacimiento de la imprenta de Gutenberg, veremos que, curiosamente, los argumentos que se dieron en la época, en el siglo XV, eran muy parecidos a los que luego han utilizado los críticos de la televisión, en este siglo. Se decía, por ejemplo, que el libro era peligroso porque el libro segregaría al lector del corpo social, lo aislaría y, por consiguiente, un personaje segregado es peligroso porque es desviante, tiene vida propia. Y esa crítica era muy inteligente porque se cumplió, porque en el momento en que algunos cogieron la Biblia, se la llevaron a un rincón y la empezaron a leer individualmente y a interpretarla individualmente, nació el cisma protestante, que ha sido la mayor catástrofe que ha vivido la Iglesia cristiana, las dos ramas separadas, ¿no? De modo que era una neofobia, pues, no privada de sentido. Cuando se inventó la fotografía, algunas sectas protestantes, sobre todo alemanas, consideraron que la fotografía era una herejía blasfema porque infringía el mandato bíblico de no producir imágenes y la fotografía era un duplicatum óptico del mundo creado por Dios. El hombre era tan arrogante que hacía duplicados ópticos perfectos del mundo creado por Dios y, por consiguiente, era un arte blasfemo. Aparte de esta crítica teológica, otro poeta ilustrísimo francés como Charles Baudelaire, criticó la fotografía bajo un ángulo distinto a un ángulo estético y dijo, La fotografía no puede ser arte. La fotografía es una mera copia, un calco de la realidad y es homologable al telégrafo, por ejemplo, que sirve para enviar noticias. Es un aparato mecánico que copia las cosas, pero eso no puede ser arte. Y eso sería muy fecundo porque, finalmente, una parte de la fotografía del siglo XIX, para evitar ese estatuto de mimesis, de copia mimética, derivó hacia lo que se llama el pictorialismo, que es una foto con pretensiones estéticas, paisajísticas, inspirada en parte en la pintura impresionista, por ejemplo. Cuando Edison inventó el fonógrafo o gramófono, hoy a ustedes los jóvenes le llaman tocadiscos, pero en mi época se llamaba fonógrafo o gramófono, surgió una crítica que yo todavía recuerdo en mi adolescencia, todavía la recuerdo, este argumento, decían que el gramófono es devastador porque va a hacer desaparecer a las orquestas vivas. La música enlatada hará que ya las músicas, si hay gente de edad en la sala, puede recordar este comentario, yo lo recuerdo. Pero, en fin, resulta que no, que la música mecánica, la música enlatada, ha servido para dar mayor vida, si cabe, o mayor impulso a las orquestas, que son la matriz en la que se basa la grabación posterior. Cuando nació el teléfono, como invento en Occidente, también nació con varias sospechas. En Francia, por ejemplo, la primera aplicación del teléfono apareció con un nombre hoy día pintoresco, teatrófono le llamaban, y el teatrófono es lo que hoy día llamamos, no sé si en México también le llaman así, el hilo musical. O sea que el teléfono en Francia nació como conducto monodireccional para enviar música a los hogares. Pasa que, en fin, esto, una sociedad se encargó de romper este modelo. En otros países, como Inglaterra y Estados Unidos, provocó alarma en las familias burguesas, las familias burguesas en esa época, estamos hablando de principios de siglo, las familias burguesas vigilaban mucho con quién salían sus hijas, y qué jóvenes rondaban a sus hijas. Y había un control y la carabina, no sé, llevan también carabina, la que acompaña. Y de pronto se encontraron con que un señor, desde lejos, un jovenzuelo desde lejos, se colaba en casa por el teléfono y cortejaba dentro de casa sin estar presente a la hija. Y quién sabe qué porcacidades le decía y qué proporciones le hacía por teléfono sin que los papás pudiesen controlar este mensaje externo del jovenzuelo impertinente, cortejador de las hijas, que había que preservar intactas hasta el matrimonio. Por consiguiente, el teléfono también nació bajo signo de sospecha. Bueno, cuando apareció la radio, la radio que inventa Marconi tiene un primer uso radiotelegráfico, la radiofonía es posterior, ¿no? La radiotelefonía, perdón, radiotelegrafía, que es la forma original de la radio, ustedes lo han visto hace poco Titanic, se acordarán que la radiotelegrafía era la forma natural de la radio antes de la Primera Guerra Mundial, tuvo un uso masivo militar durante la Primera Guerra Mundial. Se sirvió para que el Estado Mayor tuviese contacto con el frente, con las trincheras, así que tuvo un uso masivamente militar. Y cuando acabó la Guerra Mundial, en noviembre del 18, se planteó el destino futuro de la radio. Y los poderes militares, en muchos países, querían que se fuese un monopolio de los militares. La teleografía era un instrumento útil de telecomunicación fundamental para el mando, ¿no? Y fue la presión de las compañías eléctricas la que rompió este monopolio de facto y permitió en los años 20 el nacimiento de la radiofonía comercial que hoy conocemos para transmitir música y noticias, etc. Cuando nació el cine, a finales del siglo XIX, el cine nació bajo sin signo de la sospecha, porque las proyecciones tenían lugares en salas oscuras por un público de hombres y mujeres mezclados y revueltos en la sala oscura. Y además, contemplando conjuntamente imágenes de gran poder sugestivo. El chico besa a la chica, la sala oscura se estremece, ¿no? Hasta el punto, esta sospecha fue grande, que hubo un gobernador civil de Madrid que en noviembre del año 20 emitió un edicto, un reglamento, en que disponía obligatoriamente que en las salas de cine en un lado estuviesen las mujeres, en otro lado estuviesen los hombres, y detrás, las parejas casadas, pero iluminadas con luz roja. Esto no se lo inventa el doctor Gouvern, certificó que fue así. Por fortuna, se produjo un incumplimiento masivo de esta orden y hubo que derogarlo. Pero esto evidencia efectivamente hasta qué punto el cine era sospechoso. Y seguramente esta sospecha moral hacia el cine fue responsable de la cantidad de versiones que se hicieron en el cine primitivo de episodios de la Biblia. De los evangelios. Porque la Biblia no pagaba derechos de autor, no tenía copyright, y además, sobre todo, daba respetabilidad moral y social a este invenso tan nefasto, tan maligno, tan perverso que era el cine. Entonces yo decía, no, no, la pasión de Cristo, digo, ustedes somos serios, ¿eh? No, si no se piensa en ustedes que solo hacemos besos del joven con la joven, ¿no? De modo que, y así llegamos finalmente a la televisión. Que la televisión, pues es un invento prácticamente, es anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero su expansión, su afianzamiento se produce desde los años 40, desde el final de la Guerra Mundial, ¿no? A la televisión, y seguimos con la neofobia, se le llama la caja tonta. Supongo que también en México le llaman así, ¿no? Viene del inglés de idiot box. Idiot box le hemos traducido en español caja tonta. Y si se fijan, gran parte de la nomenclatura del vocabulario que usamos al hablar de televisión es un vocabulario despectivo. Hablamos de telebasura. No sé si ustedes han hablado de telebasura. Contraprogramación. Culebrón. No sé si aquí le dice a mi culebrón en las telenovelas. Culebrón. Telepaciente. Teletonto. Es verdad. Pero también en ese campo hay una doble moral. Mi amigo Humberto Eco, que un día escribió una frase, una sentencia de esas famosas suyas, fuertes, inteligentes, ante la abundancia televisiva, ante la prodigalidad televisiva, que todos tenemos 100 canales, 200 canales, esta prodigalidad, dijo la siguiente frase. Hoy es un siglo de distinción no salir en televisión. Pero el amigo Humberto Eco, cuando saco la nueva novela, se ocupa mucho de aparecer en Rai 1, con entrevistas para promocionar la nueva novela. De modo que también hay una doble moral. Hoy es un siglo de distinción, pero cuando saco la novela, me enteré a venderla y por consiguiente salgo en prime time, en los mejores programas de las mejores cadenas. Y una paradoja que a veces es chocante es que la televisión, que tiene ya más de medio siglo de vida, y está perfectamente regada, sin embargo, sigue figurando todavía en la panoplia de las nuevas tecnologías. Y cuando se habla de diseños mediáticos, futuristas, modernos, aparece de nuevo, no aparece la radio, no aparece la imprenta, pero aparece de nuevo la televisión. En parte es debido a que la televisión se ha enriquecido con elementos periféricos como es el satélite, la fibra óptica, el cable, que han hecho que la televisión herciana sea el modelo arcaico y que realmente estemos trabajando sobre nuevos modelos televisivos. Y de hecho, muchas perspectivas señalan que vamos de cabeza hacia la convergencia de todas las pantallas en una sola. Los norteamericanos han creado la expresión, en español suena un poco feo, pero es de ellos, teleputer. Teleputer es, nace de la convergencia del televisor y el computer. Teleputer. Perdón por la cosa que suena un poco fea, pero es así, teleputer. El teleputer nacería de la convergencia final de todas las pantallas, de modo que esa pantalla única en el hogar sería un terminal audiovisual polifuncional e interactivo. Polifuncional e interactivo que serviría para el teletrabajo, para el telebanco, para la telescuela, para el ocio, para el trabajo. Lo que pasa es que seguramente como que la familia se compone de varios miembros diversificados, tendríamos varios teleputers, uno para el niño, otro para la niña, otro para el papá. Yo he visto, no hace mucho en Italia, yo he estado viviendo dos años en Italia, dirigiendo el Cervantes, y un día me sorprendió en una casa de unos conocidos, vi que tenían, en el lecho matrimonial, tenían dos televisores al pie. Y me decían, no, no, cuando llega la noche, yo me pongo los audífonos, el ve el fútbol, yo veo la película, y ahí hay los dos, con los dos televisores a los pies de la cama. Es de imagen pintoresca, pero en fin, tal vez vayamos hacia, hacia esta diversificación de canales y de contenidos. Dicho esto, estamos ya en esa época moderna, y esa época moderna, o postmoderna, nace del encuentro de la microelectrónica y la informática en los años 70. Ahí sí que hay una frontera, cuando se produce el matrimonio, y la convergencia de la microelectrónica y la informática, para crear una familia de industrias nuevas, fundamentales, y en ese momento, estamos en los años 70, se detecta que el 60% del mercado mundial de la electrónica de consumo corresponde al sector audiovisual. Y cuando se desmorona la Unión Soviética, el bloque soviético, en Estados Unidos era la primera industria nacional, la industria aeroespacial, muy ligada a la defensa, obviamente, ¿no? Cuando desaparece el bloque soviético, la industria audiovisual pasa a ser, en el ranking, la primera industria nacional, desbordando el antiguo liderazgo de la industria aeroespacial, que era, como digo, la locomotora. Y ahí llegamos a ese nuevo paisaje audiovisual que ha conocido en los últimos años unas convulsiones tremendas y que probablemente las mayores están todavía por venir. En 1989, es decir, en vísperas de la caída del muro de Berlín, se crea el concepto de megacompañía de comunicación, es cuando se acuña. Y el concepto de megacompañía de comunicación se acuña precisamente cuando se produce la fusión de la compañía Time Incorporated y Warner Communications, una del sector gutenbergiano, Time, la revista Time y muchas más, Sports Illustrated, Dead People, una cantidad de un imperio de revistas ilustradas y Warner Communications que pertenece al campo de la audiovisual de la imagen cinematográfica y televisiva. Y así nace el grupo Time Warner con un grupo valorado en 18.000 millones de dólares y además apoyado en el sinergismo mutuo de lo audiovisual y lo escritural. Este grupo sigue creciendo y para que ustedes tengan noticia en 1996 hace cuatro años la CNN pasa también a ser absorbida o integrada la CNN de Ted Turner que es la imagen de la globalización ustedes pueden viajar por todo el mundo van a Hong Kong a cualquier hotel a Singapur y siempre les persigue la CNN están todos los hoteles del mundo no se pueden escapar no es fácil escapar a la CNN han ido a una desierta a vivir Survivor ¿eh? Entonces CNN se incorpora y el 2000 se incorpora la compañía American Online que es líder en el ciberespacio con lo cual desembarco desembarco de Time Warner CNN en el ciberespacio se le añade luego la compañía discográfica EMI de modo que efectivamente es una mega compañía de comunicación ¿no? En ese momento cuando se publicaron muchos análisis sobre el futuro de las comunicaciones y un análisis era un análisis muy miopis porque todos decían bueno esto va es imparable y de aquí diez años el mapa final será pues dos mega compañías en Norteamérica dos mega compañías en Europa y una en Japón pero como siempre ocurre la historia la realidad tiene más imaginación que las predicciones porque de pronto ante la sorpresa general la industria japonesa desembarca en Estados Unidos y empieza a comprar industrias audiovisuales norteamericanas de los que habían perdido la guerra mundial pasan a ser propietarios de la industria del cine norteamericana este proceso viene de antiguo la casa Sony que como se sabe es uno de los líderes de electrónica de consumo en Japón el año 87 decidió lanzar al mercado el DAT Digital Audio Tape la cinta de audio digital en contra de la voluntad y la opinión de las discográficas europeas y norteamericanas que veían que el DAT era una cantera para la piratería perfecta para hacer clónicos musicales una palabra entonces la Sony para poder apoyarse y lanzar el DAT con autonomía y con poder dijo aquí hay que tener detrás una discográfica importante y fue y compró la mayor discográfica del mundo que era la CBS Records la más antigua discográfica americana en donde estaba desde Michael Jackson a Placio Domingo pasando por La Calas Los Beatles Rolling Stones la mayor discográfica del mundo CBS Locos pasó a ser comprado por la Sony para poder tener un depósito un archivo una librería con la cual apuntará el DAT y efectivamente el DAT está ya entre nosotros y supongo que por aquí lo tienen porque todos lo tenemos en casa siguiendo esta estrategia la Sony en el año 81 se dio cuenta en los años 70 de que se había producido ya una saturación en el mercado de televisores en color y de hecho Japón era prácticamente el único fabricante mundial importante exportador en Estados Unidos ya solo quedaba una marca la Zenit es decir que el monopolio japonés del hardware electrónico de consumo audiovisual era tan grande que había conseguido que en Estados Unidos solamente quedase una fábrica de televisores en color que es la Zenit entonces para producir un recambio de los televisores domésticos y que la gente tuviese que echar su televisor y comprar otro nuevo se decide en lanzar la televisión de alta definición y en octubre del 81 la Sony presenta como buen platillo su prototipo de televisión analógica de alta definición de 1125 líneas y pantalla apaisada formato 16 barro 9 para hacer viable la televisión de alta definición el razonamiento fue el mismo dijeron hay que tener detrás stocks de películas atractivas de lo contrario no nos cobrimos un rosco fueron a Hollywood intentaron comprar a la Metro Google y Mail no lo consiguieron y acabaron comprando la Columbia Pictures que hoy día es japonesa y si ustedes ven vean que pone Sony Company debajo de Columbia Pictures es decir Rita Hayworth pasó a ser japonesa las comidas de San Capra pasaban a ser japonesas esto provocó cierta conmoción porque como ustedes saben el cine es el arte americano por antonomasia los niños nacen chupando westerns en las pantallas esto no acabó aquí no acabó aquí y el año 81 el año 81 la Matsushita otra camina japonesa importante compró perdón el 90 compró la Matsushita los estudios Universal de modo que Bela Lugosi y Boris Karloff pasaron a ser japoneses esto produjo una conmoción porque se vivió en Estados Unidos como una expropiación del imaginario popular norteamericano por parte de la potencia del país que había perdido la guerra mundial los japoneses nos compran nuestras industrias más más entrañables las que la matriz de nuestros sueños la matriz de nuestros sueños hubo toda una controversia en este momento el presidente Reagan Ronald Reagan ya no era presidente el expresidente le pilló en Japón precisamente la compra de Matsushita Universal pidieron declaraciones y dijo muy serio pues yo estoy a favor porque así Hollywood hará películas más decentes eso dijo ahora películas más decentes olvidándose que el cine más sádico y perverso del mundo se hace en Japón si ustedes van a Japón verán ustedes que así como con el sexo hay cierto remilgo porque por ejemplo la censura japonesa no permite mostrar lo que llaman eufóricamente el vello público cierro comillas en cambio la violencia tiene carta de naturaleza y los samuráis y las torturas boca abajo le echan cera hirviendo por el cuerpo eso es el cine que ven los niños porque hay una tradición que es la cultura del samurái la cultura que es la cultura de violencia de modo que probablemente el vello público no se puede ver pero los samuráis son muy activos todavía en el cine japonés en todo caso esto es muy importante para nosotros europeos porque esta esta alianza entre el hardware electrónico japonés y el software audiovisual norte californiano ha creado un nuevo eje de poder audiovisual en el pacífico en este momento el eje de poder audiovisual más importante del mundo es el eje del pacífico el que une los ángeles con Tokio apoyado sinérgicamente por la electrónica japonesa y la industria fotoquímica norteamericana y en Europa estamos en medio del sándwich Europa somos el jamón fino el jamón finito que está en medio del sándwich supongo que los mexicanos lo tienen todavía peor porque somos más nosotros más tenemos más gente y tenemos la industria audiovisual relativamente desarrollada de modo que ustedes saben de qué hablo cuando digo que el eje de los ángeles Tokio es un eje arrollador que pone en cuestión el futuro de la monocultura audiovisual la monocultura audiovisual porque el eje de los ángeles Tokio ha creado un nuevo esperanto figurativo transnacional porque los japoneses no compararon los estudios americanos para hacer películas de geishas y de saburais compararon los estudios de Hollywood para hacer películas de anglosajones rubios y ojos azules que cabalgan por las praderas americanas por lo siguiente es un elemento repetidor de este esperanto audiovisual que hoy día nos invade el concepto de monocultura antes de que el concepto de globalización se hiciese realidad a partir de la caída del bloque soviético en el campo audiovisual que es muy fino y detecta muy bien estas cosas ya creó el concepto de monocultura que es un concepto que va asociado al concepto de globalización es verdad que los grandes megacompañías de comunicación por razones de marketing por razones de rentabilidad tienen un buen cuidado de diversificar su oferta ellos saben que hay un público de jóvenes rockeros de amas de casa que hacen jardinería de amas de casa que hacen labores de punto de señores que les gustan los coches de carreras y evidentemente ellos diversifican su oferta por razones de rentabilidad pasa que la diversifican esta monocultura desde una segmentación del mercado por razones de rentabilidad no la segmentan de acuerdo con las necesidades de la sociedad reales sino de acuerdo con los intereses de la compañía no de las necesidades sociales de ahí evidentemente es que esta monocultura no siempre coincida o no puede ser coincidente con lo que muchas veces hace falta de verdad pero no es rentable porque a veces hacen falta cosas que no son rentables por lo menos a corto plazo no puede ser a largo plazo pero no a corto plazo de ahí por consiguiente se plantean una serie de interrogantes y de problemas muy serios con lo cual los comunicólogos actualmente tenemos que lidiar y es cierto que hoy día esos días me han hecho tantas entrevistas que ya ya no me acuerdo lo que he dicho en un sitio o en otro pero es cierto que hoy día cuando uno ve el paisaje de las industrias culturales contemporáneas uno constata que se ha producido una inversión de lo que era tradicional en el mundo en este momento se ha producido un vuelco y la economía gobierna la política la economía gobierna la política es cierto que siempre la economía fue importante y la economía tuvo un peso y uno va a los lobbies los famosos lobbies norteamericanos son intereses mercantiles que están en los pasillos del poder eso es bien notorio pero hasta ahora había una serie de mecanismos parlamentarios institucionales que permitían que la economía no fuese omnipotente sino que hubiese cierta domesticación unas reglas del juego que prácticamente se han desaparecido y hoy día la política está gobernada por la economía y no al revés y eso pienso que es un tema de reflexión para los responsables públicos del mundo moderno en los años 60 años optimistas de crecimiento Marshall McLuhan acuñó una expresión que ha hecho mucha fortuna acuñó la expresión de la aldea global bueno esa frase feliz yo recuerdo cuando murió Lady Di Diana de Gales o Diana de Gales un artículo en la presa española título muy gráfico tragedia en la aldea global todo el mundo llora todo el planeta llora a Lady Di en Singapur en Sydney en Buenos Aires hasta en Monterrey lloran a Lady Di tragedia en la aldea global es un título espectacular bien no digo que no seguramente no sé si en toda la africa o sahariana lloraron a Lady Di pero en fin vamos a admitir que también en Zaire y en Burwanda y en Burundi y en Etiopía y en Somalia no lo sé pero alguien le lloró tal vez a Lady Di ese día quiero decir que este concepto de la aldea global es un concepto equívoco que me importa desmitificar y denunciar ahora mismo con todo el respeto que tengo por Marlujan al cual conocí traté por cierto un personaje brillante ingenioso y locuaz que recuerdo con cariño en las aldeas como ustedes saben la comunicación es multidireccional y todos hablan con todos no hay jerarquía comunicativa en la mal llamada aldea global la comunicación fluye del norte al sur y al este hay unos polos comunicativos hegemónicos que son el norte es el norte y el norte nutre de su información de sus flujos comunicativos al sur y al este es una comunicación monodireccional y no es del sur al norte no es del sur al norte evidentemente esto tiene efectos de todo tipo económicos por supuesto se venden se venden programas se paraliza el desarrollo y ustedes mexicanos deben saberlo se paraliza el desarrollo de las industrias culturales locales porque de hecho el suministro el suministro de software audiovisual del norte paraliza la producción local porque es más barato importar el atado de Hollywood que producir en casa y además evidentemente de producir estos efectos económicos producir efectos culturales ideológicos modas culturales todos comemos el mismo fast food audiovisual y todos vestimos como lo que toque como Madonna como DiCaprio como toque o peinamos o cantamos o nos maquillamos como lo que toque llámese Demi Moore ustedes saben que cuando Walt Disney lanzó Aladino la película de dibujos animados el diseño de Aladino del muñeco copió las cejas de Tom Cruise porque Tom Cruise en ese momento era el máximo sex symbol de Hollywood y ustedes saben que se han hecho estudios fisonómicos el aspecto más determinante de la expresividad facial son las cejas entonces si ustedes se fijan en Aladino verán que las cejas de Aladino son las cejas de Tom Cruise porque en esa época era lo que tocaba y cuando años después se dibuja Pocahontas saben de quién hablo la princesa de Pocahontas Pocahontas nace de un cruce de Demi Moore y de este modelo de color que no me acuerdo ahora cómo se llama Noemi Campbell Noemi Campbell de modo que en Pocahontas la cara es un cruce de Noemi Campbell y Demi Moore un cruce evidentemente intencional bien por consiguiente estamos sometidos a este influjo cultural a este fast food audiovisual que nos alimenta y es el referente para ser guapo para ser guapa para estar al día para y eso naturalmente tiene un efecto estandarizador homogeneador y todos somos todos somos un poco lo mismo hablando de ese imperio mediático déjenme que les diga lo siguiente hace unos 10 o 15 años una universidad norteamericana quiso hacer una experiencia muy interesante quiso averiguar quién era el personaje del mundo más conocido en los cinco continentes el papa de Roma el presidente de Estados Unidos el cantante de moda Michael Jackson y eligieron una treinta de países de todos los continentes para hacer unos sondeos y viene que era el personaje más conocido en el planeta Tierra ¿saben cuál fue el resultado? el personaje más conocido en nuestro planeta es Mickey Mouse que es un personaje que no existe existe son manchas de color es decir que no bien pues Mickey Mouse es el personaje bueno yo le tengo un gran cariño porque no es que no había con eso que Mickey Mouse nace en el año 28 es mayor que yo pero en fin está juvenil todavía todavía está no sale mucho ya pero en fin está en buena salud y es muy simpático no había noces yo quiero mucho a Mickey Mouse pero es un tema es un tema de reflexión que les invito a que piensen cuando el planeta Tierra tiene como referente cultural de personaje más conocido en la humanidad un muñequito que se llama Mickey Mouse y que ni siquiera tiene vida real piensen un poco en esto cuando salgan de la sala bueno esto les ha hecho reír pero les hará reír un poco menos si les digo que cuando se produjo la revuelta de Tiananmen en China fueron muchos corresponsales a cubrir el evento entre ellos corresponsales españoles por ejemplo y sé de buena fuente y de buena tinta porque conozco la persona que en el diario más importante de Barcelona envió un corresponsal a Pekín y un buen día envió una nota era fax o era por esa época todavía en internet no funcionaba como funciona ahora o fax o teletipo diciendo me mudo de hotel me cambio de hotel y a partir de ahora me comunicaré en tal hotel me pregunta ¿por qué te cambias de hotel? respuesta porque este hotel al que voy tiene CNN y parabólica y puedo ver lo que pasa en la plaza de Tiananmen estando en Pekín a 200 metros de distancia a 200 metros de distancia pero CNN le servía ya ya cosida estructurada vertebrada la información bien atada y bueno CNN es eficiente es competente son gente que trabaja bien y le daba ya una versión publicable no tenía más que transcribirla escrito añadir alguna anécdota algún adjetivo pero tenía ya y supongo que muchos corresponsales europeos y americanos estando en Pekín prefirieron seguir además había menos riesgo no te caía una piedra encima si estabas en el salón del hotel y también si estabas ahí en la plaza te podía caer un parrazo de la policía ¿no? esto les sigue haciendo reír les hará reír menos cuando les digo que cuando ocurren esas dramáticas y trágicas guerras intertribales en Aláfrica suahariana en Ruanda en Burundi en Zaire en Somalia en Eritrea esas guerras poscoloniales entre miserables que se matan entre muertos de hambre que se matan entre sí que son tragedias ¿qué ocurre? ocurre que la CNN u otras compañías o la CNN es lo que más envían un corresponsal desde Londres desde París con un equipo está 48 horas en el sitio confecciona una noticia de lo que pasa se vuelven a Londres o París para editar la noticia de modo que el sur ve los problemas del propio sur a través de los ojos del norte el sur ve e interpreta los problemas del sur a través de la versión construida y manipulada por los camarógrafos del norte que han ido apresuradamente y se ven a sí mismos por este filtro norteño problemas de gran complejidad tribal poscolonial étnico lingüísticos etcétera etcétera esto evidentemente hace reír un poco menos que lo que antes les contaba en pocas palabras el planeta tierra tiene un norte y un sur por si no lo sabían en la isla de Manhattan en Nueva York hay más teléfonos que en todo el continente africano en la isla de Manhattan hay más teléfonos y más conexiones a internet que en todo el continente africano es algo que olvidamos cuando decimos internet es global es planetario la aldea global hombre aldea global pero un poco menos me imagino que en América Latina si ustedes van a a Bolivia o a Haití pues en fin la reflexión será parecida no sé no sé cuántos computadores tienen en Haití o conexiones a internet o en Bolivia me gustaría saberlo pero me imagino que las cifras tampoco deben ser muy gloriosas por consiguiente hay un norte y un sur en el planeta pero también hay un norte y un sur en cada uno de los países del planeta y hay un norte y un sur en cada una de las ciudades de cada país si ustedes cogen Monterrey o el distrito federal y cogen un mapa y marcan verán el número el número de computadores por familia en los diferentes distritos el número de conexiones verán que hay distritos de Monterrey que son sur y distritos de Monterrey que son norte como hay distritos del DF que son norte o sea hay un norte y un sur en cada país en cada ciudad y en el planeta tierra ¿no? bueno incluido Estados Unidos porque cuando ustedes ven la tasa de computadores por familia verán que en las familias blancas está en el 73% si no recuerdo mal y en las familias negras es casi la mitad entre el típico por ciento de modo que también hay un norte y un sur por supuesto en Estados Unidos de América ¿no? en esos estamos en esos estamos yo pienso que una de las batallas que hemos de llevar a cabo en el plano de la reflexión política y cultural es luchar por lo que yo llamo la cultura intersticial y me explicaré a qué me refiero en los años 60 los que puedan recordar los años 60 el famoso 68 que fue no solo París fue Berkeley también y Berkeley antes que París la famosa convulsión social de los años 60 se puso de moda el concepto de marginación ¿eh? y todos los jóvenes de esa época decíamos el sistema corrompe el sistema es corrupto el sistema es malvado hay que marginarse marginación arrogante y de ahí vieron esas actividades contraculturales del underground con la fotocopiadora con la multicopista con la cámara de Super 8 artesanías preelectrónicas todas preelectrónicas y hacer una cultura alternativa los cómics con X el gato Fritz no sé si alguno se acordará Jimi Hendrix Janis Joplin no sé si se recuerda todo eso la contracultura Andy Warhol Andy Warhol The Village Boys Rolling Stones y creamos digo creamos porque yo soy de esa generación una cultura marginada y marginal arrogantemente y orgullamente marginal para no contaminarse con el sistema corrupto envilecedor etcétera es evidente que eso es prehistoria hoy nadie quiere marginarse por Dios uno puede decir la sociedad tiene disfunciones es injusta pero nadie quiere estar fuera del banquete todos quieren estar en el banquete aunque sea coger las migajas del suelo todos quieren estar en el banquete entonces el concepto desahuciado el concepto de contracultura marginada marginal etcétera etcétera pienso que el futuro pasa por lo que yo llamo la cultura intersticial ¿qué es la cultura intersticial? bien ustedes la red internet que es el emblema supremo de la globalización mediática ha creado unos sistemas comunicativos que están dominados fundamentalmente bajo el hegemonismo de las culturas de las industrias transnacionales de Hollywood y sus sucursales cuando digo Hollywood digo Hollywood y los que imitan a Hollywood en París en el DF o en Barcelona o en Buenos Aires que también hay eco repetidores miméticos de lo que viene de Hollywood hay Hollywood y sus sucursales locales pero es verdad que estos sistemas como internet que es un buen ejemplo dejan descubiertos intersticios que no cubren los sistemas globales dominantes esa cultura mediática espilveriana se repite una expresión que me entenderán ese puré espilveriano homogenizador que domina todo no domina todo quedan agujeritos quedan intersticios quedan brechas que la cultura dominante no cubre y los nuevos sistemas globales permiten ocupar estos espacios desocupados para dirigirse a lo que yo llamo esa inmensa minoría transnacional esa inmensa minoría transnacional a la que le gustan las películas de Eric Romer o de Arturo Ripstein la cultura alternativa o disidente en relación con los modelos culturales dominantes de cuño o matriz espilveriana para que ustedes me entiendan de modo que hemos de saber aprovechar esos intersticios que además son muy relevantes del budista económico porque el concepto de inmensa minoría internacional es incluso muy jugoso económicamente la inmensa minoría internacional que está en Tokio en Buenos Aires en Toronto en Viena en Roma en todas partes ¿no? y pienso que por ahí va la batalla que hemos de plantear para una cultura de la diversificación para mantener el derecho a la diferencia en una cultura que se basa y copio la frase de Schiller la cultura dominante que se basa en una gran variedad de lo mismo frente a esta gran variedad de lo mismo de la cultura hegemónica hay que proponer una auténtica diversificación a través de la cultura intersticial porque es verdad que el modelo que nos ofrecen muchos comunicativos es el paradigma llamado de la sociedad de los 500 canales lo que llamó Brom Molls en los años 60 también la opulencia comunicacional la abundancia la sociedad de los 500 canales hay quien mamás dejo y dice la sociedad de los 1000 canales bueno eso es para mañana de momento estamos con la sociedad de los 500 canales evidentemente esta es la lógica perfectamente lógica cuantitativa no cualitativa que es la lógica propia del empresariado del economista y del ingeniero el ingeniero porque es un reto más canales más formas de diversificación de los mensajes de los señales es la lógica del economista lógica de la cantidad 500 canales es la lógica del empresario que tiene más beneficios más mercados más audiencias más beneficios más facturación más beneficios lo que pasa es que esta lógica de los 500 de los 500 canales es una lógica que nace al calor del fetichismo cuantitativo e ignorando los factores cualitativos cualitativos que vamos como vamos a alimentar y que vamos a vehicular a través de estos 500 canales que vamos a meter en esos 500 canales la respuesta es muy clara los enlatados que nos envía Hollywood Europa la Unión Europea no tiene capacidad todavía y tardará mucho tenerla probablemente para alimentar sus propias redes televisivas en este momento el mercado de ficción audiovisual europea de pantallas grandes y pequeñas supone el 70% de producción norteamericana en Europa entre pantallas grandes y pequeñas vemos un 70% de ficciones de origen norteamericano porque no podemos abastecer el propio sistema televisivo nuestro en el mercado norteamericano de Estados Unidos la producción europea ocupa en cambio el 2% el cine europeo el audiovisual europeo ocupa exactamente el mercado norteamericano el 2% exactamente comparo ustedes cifras y verán a que se debe este razonamiento en torno a la lógica de la cantidad y a la lógica de la calidad bien por otra parte para acabar ya con los 500 canales quiero decirles una cosa sobreinformación es igual a desinformación cuando me dicen tiene usted 500 canales pues ya no sé lo que tengo ya no sé no sé literalmente lo que tengo y lo que puedo buscar porque son demasiados canales no puedo pasarme 8 horas al día mirando manuales o teletextos la sobreinformación la sobreinformación es igual a desinformación que es una una senda alerta al famoso optimismo de la opulencia comunicacional es verdad que han aparecido alternativas que voy a considerar la famosa autoprogramación del propio usuario esto no es un invento nuevo en el mundo editorial de libros de hecho nos autoprogramamos yo voy a una librería y cojo y tomo un García Márquez o tomo un Arbera Rosa de hecho y en el campo discográfico pues lo mismo yo puedo tomar un Stravinsky o puedo tomar la canción del verano pero cuando esto llega ha llegado finalmente esta autoprogramación del usuario gracias al magnetoscopio gracias al DVD gracias a estas tecnologías permite llegar al hogar individual lo que ocurre lo que ocurre es que la autoprogramación del usuario como como sumum del modelo deseable no hace más no hace más que consolidar la estratificación de la pirámide cultural y del gusto porque el exquisito que está en la cúspide de la pirámide se programará con Visconti con Beethoven o con Kafka y el que está en la pirámide del gusto se programará con los ricos también lloran de modo que la soberanía del consumidor en su hogar lo que hace es que perpetúa y consolida los hábitos de consumo que derivan de bases educacionales previas y por consiguiente el que está abajo se pondrá los ricos también lloran y el que está arriba se pondrá Visconti con lo cual consolidaremos la estratificación de la pirámide cultural del gusto por consiguiente ojo a consolidar la sociedad dual así se llama sociedad dual que hay un norte y un sur un norte y un sur cultural ha llegado la moda hace poco ha habido un programa en Europa en este momento que está arrasando y les va a llegar aquí dos días por eso les lo cuento que se llama el gran hermano ¿no se tiene noticias del gran hermano? ¿saben ustedes de qué se llama? algunos sí bueno el gran hermano toma la expresión de la novela de Orwell la famosa novela de Orwell y consiste en encerrar a varias personas jóvenes en una casa blindada llena de cámaras para espiar su vida cotidiana bueno en fin todo hasta en las duchas hay cámaras en todas partes hasta en la estreta hay cámaras está todo cubierto que es la idea del gran hermano de la novela de Orwell de ese ojo totalitario que espía a los ciudadanos etcétera de un pacto entre el exhibicionismo interesado porque hay premios hay concursos que tienen premios la fama usted sea famoso el exhibicionismo interesado de unos cuantos y el boyerismo el mironismo generalizado de la audiencia que es viejo como el mundo que a la gente le gusta es mirona a la gente es mirona siempre lo ha sido el síndrome de ojo de cerradura es decir el gran hermano es el ojo de cerradura institucional y usted puede ver lo que hacen estos señores 24 horas al día en la lucha en el retrete en el dormitorio en la alcoba levantarse los dientes pellizcando el culo de la otra usted lo ha vetado usted lo ha vetado usted lo ha vetado ¿no? bien es interesante este fenómeno que les llegará de aquí a dos días porque ha llegado los gringos si llegan los gringos no llegan a ustedes de aquí a dos días no les quede duda un amigo mío defendía el gran hermano y decía es la primera vez que un programa europeo televisivo consigue entrar en Estados Unidos es verdad es un mérito que duda de la vida nunca consiguió entrar en un mercado en un mercado americano por fin los holandeses han conseguido vender un programa holandés a Estados Unidos es un pequeño mérito no está mal la lógica de este programa es la siguiente hemos vivido la época del reino de las telenovelas las telenovelas eran pasiones de ficción un actor y una actriz interpretaban unos guiones se amaban se desamaban se querían los ricos también los ricos guapos y estupendos con grandes cochazos pero ricos guapos y infelices ricos guapos pero infelices y claro amores y desamores engaños desengaños llanto pero la telenovela era ficción interpretada por actores entonces la telenovela fue desbancada por los reality shows que eso son lágrimas de verdad no son actores son señoras la sangre la lágrima y el semen son de verdad no son actores y actrices y claro el reality show es más fuerza la lógica del reality show es la que conduce al gran hermano la vida en directo en trance de hacerse se odian se aman se detestan tienen celos creo que a ustedes han llegado a unas cosas que se llaman talk shows que es un poco eso también que se pegan de verdad ante la cámara bueno eso es las pasiones desatadas de verdad en directo no fingidas en el reality show la única como el gran hermano tiene un problema de que como están 24 horas encerrados todos los días ahí pues todo pues pasan muy pocas cosas yo únicamente digo como cinéfilo que soy de pura raza digo bueno el gran hermano ha conseguido popularizar y divulgar lo que llamamos entonces los tiempos muertos de Antonioni ¿se acuerdan de los cinéfilos? Jean Moreau paseando por las calles de Milán Monica Vitti mirando lo infinito durante tres minutos bueno los tiempos muertos de Antonioni finalmente han sido divulgados y popularizados masivamente a millones de personas gracias al gran hermano bueno va a ir una cosa por la otra para ir acabando hablaré de internet brevemente bueno internet Humberto Eco una vez como siempre en frases brillantes dijo internet es una gran librería desordenada perfecto es una gran librería desordenada ¿qué hacemos con una gran librería desordenada? ¿qué hacemos con ella? bueno invertir tiempo invertir tiempo en buscar aquello que a veces encontrábamos y a veces no encontrábamos pero me parece que es una buena definición vivimos en la sociedad del conocimiento la sociedad del conocimiento significa que de la mucha información de que disponemos hay que saber discriminar y alcanzar en cada momento la información pertinente si no la información no vale para nada hay que saber llegar a la información que necesitamos si no es una información oculta la revista Science que es una revista que conocerán ustedes muy importante hace un año y pico publicó un artículo muy interesante que les recomiendo sobre esta cuestión que es un artículo con interrogantes y decía hacia una balkanización de conocimiento científico porque alertaba del problema que podía suponer la fragmentación ocultación y dispersión del conocimiento científico que hoy hasta ahora lo tenemos bastante bien controlado en revistas especializadas sabíamos todos donde estaba cada cosa de pronto la explosión de internet la hiperfragmentación de la información la dispersión y ocultación nos amenaza con una balkanización balkanización del conocimiento científico yo ya no sé dónde está lo que busco ojo a este problema que es verdad y claro la sociedad de información ha creado esta dualidad de los insiders y outsiders dicen los americanos con frase gráfica if you are not in you are out if you are not in you are out es una evidencia la sociedad de los insiders y la sociedad de los outsiders y evidentemente hay más muchos más outsiders que insiders esto antes se llamaba las élites y las masas hoy ya llamamos insiders y outsiders élites y masas bien dicho esto seguimos con internet todos presumimos yo el primero porque estaba en Roma dirigiendo el Instituto Cervantes que cuya misión era promover la cultura española y la lengua española el español es la segunda lengua en el mundo occidental el inglés y el español todos orgullosos y ufanos que bien el español es la quinta lengua en internet señores y señoras la quinta lengua en internet está por delante el inglés el alemán el japonés y el francés y podemos perder el carro podemos perder el coche si no nos damos cuenta que el futuro pasa por las nuevas tecnologías no vale de mucho ah segundo idioma del mundo no somos el segundo idioma de la modernidad tecnológica somos el quinto idioma en internet tomen buena nota de lo que les digo es cierto que bueno internet permite esta estructura de internet permite efectivamente esa cultura intersticial y además permite un efecto que me permito tomar de la teoría del caos el efecto mariposa el efecto mariposa que supongo que ustedes en esta facultad sería ofensivo que les contase lo que es permiten en suma que pequeñas causas produzcan grandes efectos el efecto de multieco bola de nieve algo pequeño en internet puede producir una revolución mediática ha ocurrido de hecho y les voy a poner un ejemplo que es un ejemplo que me disgusta y me parece un mal ejemplo pero es la prueba de que el efecto mariposa es una realidad en la red me refiero a la desafortunada señorita Monica Lewinsky cuando se produce el afer oral entre Monica Lewinsky y el presidente Clinton el New York Times y el Washington Post conocían perfectamente el afer Monica Lewinsky y Bill Clinton pero bien fuese por razones de discreción consideraron o que la noticia no tenía relevancia política o que era una cuestión de vida privada o por lo que fuere ni el Washington Post ni el New York Times decidieron dar la publicidad este afer que consideraban que era extra político pero había una pequeña publicación digital en Washington llamada The Drudge Report que dio la noticia en el momento en que salió al ciberespacio la noticia públicamente de la afer Lewinsky y Clinton el New York Times y el Washington Post ya no podían ignorarla y fueron arrastrados a entrar en la información y a ocuparse de esta afer la bola de nieve el multieco una pequeña noticia una pequeña publicación digital desencadenó el escándalo que se había ocultado por parte de los medios institucionales ese es un buen ejemplo de un mal caso se me permite la expresión es un buen ejemplo de un mal caso pero demuestra efectivamente que el efecto mariposa es posible en la red como decía Jonathan Swift una modesta proposición puede producir una gran revolución mediática en el G7 en la declaración del G7 ustedes la leen por vez primera se reconoció públicamente por parte de los grandes poderes del mundo que las nuevas tecnologías están ampliando la brecha que separa al mundo rico del mundo pobre porque no solo existen mundo rico y al mundo pobre sino además dividen al mundo en inforricos e infopobres y por consiguiente los infopobres con menos oportunidades laborales etcétera etcétera eso era una evidencia no que las nuevas tecnologías fuesen culpables de la brecha la brecha preexistía las tecnologías lo que ocurrió es que la incidencia de esas tecnologías consolidó y amplió y ya está ampliando la brecha como es una realidad tanto económica como en el punto de vista de inforricos e infopobres entonces se plantea el G7 resolver este problema que efectivamente es un problema vital crucial para nuestra planeta Tierra y dicen creamos un fondo de 10.000 millones de dólares y se ha creado está aprobado ya para que se creen infraestructuras y equipamientos informáticos en el tercer mundo en África en América Latina en Asia y se ha aprobado este fondo claro la reflexión que no se le acude es la siguiente para crear está bien a mí no me parece mal que se cree me parece un paso necesario lo que ocurre es que es un paso necesario pero no suficiente en países donde la tasa del analfabetismo es del orden del 80% 70% miren ustedes a Haití por ejemplo por citar un país que no sea el África sahariano que está bien cerca claro introducir la informática en países con analfabetismo del orden del 80% pues bueno claro quién va a usar esto quién va a saber usar esto cómo se puede introducir en la sociedad prealfabética un sistema tan complejo como el sistema informático no sólo esto y han de comer para no morirse han de tener fuerzas para poder picar el teclado porque si no tienen fuerzas para poder picar el teclado no pueden picarlo por consiguiente previo a las redes que hay que crear que hay que crear en el tercer mundo es menester resolver un problema educacional y nutricional y de sanidad sin el cual lo otro es un poco lo otro es únicamente visto ahora de sí una subvención encubierta a la industria electrónica informática japonesa en un momento difícil de la economía japonesa es una subvención encubierta al sector electrónico informático japonés en un momento difícil de la economía japonesa y con esta nota que no querría ser pesimista ya voy acabando es cierto que el mundo está cambiando está cambiando para bien y para mal hay cosas internet es evidente que es un avance importantísimo y hoy día tenemos más información tenemos a través menos comunicación más información pero menos comunicación y déjenme que les aclare qué quiero decir cuando tenemos más información y menos comunicación los psicólogos nos han explicado que cuando dos personas hablan cara a cara una quinta parte de la comunicación es puramente semántica es pura denotación las cuatro quintas partes restantes de la comunicación interpersonal que son a través del lenguaje no verbal gestualidad miradas entonación de la voz pausas ritmo tactilidad feromonas olores corporales las cuatro quintas partes restantes son comunicación contextualizadora de tipo connotativo que definen la relación interpersonal cuando nos comunicamos por la red mutilamos cuatro quintas partes de la comunicación interpersonal enviamos únicamente la semántica es verdad que podemos añadir emoticones pero los emoticones son pictogramas estereotipados que no tienen muy poco valor emotivo y además el emoticón es lectura consecutiva en el mensaje cara a cara la lectura del mensaje no verbal y el verbal es simultánea en el texto escrito pues uno pone un emoticón y es consecutivo no simultáneo por consiguiente hay matices y a mí me preocupa lo siguiente me preocupa que el trabajador estándar del sector terciario contemporáneo los oficinistas pasan ocho horas al día ante el computador en su despacho y cuando llegan a casa pasan tres o cuatro horas más delante de otras pantallas que son el televisor o navegando por internet o chateando con lo cual al final del día estos sujetos han pasado catorce o ciencias delante de pantallas no delante de la vida del mundo delante de simulacros símbolos representaciones del mundo es decir han reemplazado la flor natural por la flor de plástico sin darse cuenta de ello yo quiero advertir que la pantallización de la sociedad que es un fenómeno generalizado tiene que tener elementos de compensación de lo contrario estamos creando autistas o adictos a la red evidentemente por consiguiente es cierto que la red nos da mucha más información pero en cambio nos roba comunicación nada más muchas gracias 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 gracias